hola amigos y amigas de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les enseñaré tips y trucos para jugar surbi.io sabías que cuando hay alguien en una casa en surbi.io bota humo donde está el horno ahí sabes que está una persona de él puede estar escondida debajo de la mesa y así te evitarás que te maten también sabías que una granada dura siete segundos en explotar eso te daría tiempo a tener abierto el gancho y esperar unos cinco segundos antes de tirarlo así la detonación será más rápida y no se moverá tu objetivo y hablando de las granadas también podemos hablar de las minas sabías que cuando tiras una mina demora unos segundos en botar una luz roja eso te indica que ya está activa la mina y que no puedes pasar por ahí bueno para finalizar te doy estos dos últimos consejos que es que si tú vas a rematar te recomiendo que remates a puño o a granada con la granada unos siete segundos esperando y es importante que no remates con balas porque porque las balas te gastan bueno y si hay balas a tu alrededor lo puedes hacer o si es necesaria es aquí con balas lo puedes hacer bueno y para este último consejo te recomiendo que siempre te mantengas en movimiento ya que puede haber alguien con un francotirador y una visión 8 una visión 15 que te pueda apuntar por ejemplo y si estás mal herido te recomiendo que te cures mientras te estás moviendo así te muevas más lento pero no te quedes solo en un lugar quieto curándote eso sería todo por el vídeo espero que le den like y se suscriban porque subiré contenido toda la semana bueno y para finalizar dejen sus tips y sus trucos en los comentarios porque los estaré revisando y según esos tips y sus trucos haré un segundo vídeo para que los novatos vayan entendiendo la temática del juego y que vayan mejorando no